Muy buenos corazones y bienvenidos a un vídeo más con las idas. En el vídeo de hoy seguiremos con la serie de curiosidades de los personajes más importantes en Kingdom Hearts. En este vídeo os tiremos las 5 curiosidades que no sabíais o quizás sí de Kairi. Empecemos con la primera. 1. Kairi iba a llamarse Kai, que significa océano, pero como Nomura no lo consideró suficientemente femenino, le añadió Ri, ya que Kairi sí suena más a un nombre para una chica. Además, se dice que querían relacionar el nombre de Kairi con Hikari, la palabra luz en japonés, pues en el corazón de Kairi hay solo luz, sin nada de oscuridad. 2. Esta curiosidad la saben muchos, pero aún así la decimos. En la versión original de Kingdom Hearts 2, antes de la batalla final de Shemnas, se pueden ver las bragas de Kairi girando la cámara. Pero en Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, les quitaron y dejaron el espacio de ropa interior. 3. En el primer título de Kingdom Hearts, Kairi tiene hasta 3 versiones de su tema musical. Os las dejamos para que las escuchéis. Música Gracias por ver el video. 4. La chica que se ve en el final secreto de Kingdom Hearts 1, Another Sai, Another Story, es Kairi supuestamente con la apariencia de Kingdom Hearts 2. Este diseño se parecía mucho a Rinoa Batifa, dos personajes importantes de la saga de Final Fantasy. Llevaba la parte inferior igual que la de Kingdom Hearts 1 pero en un rojo marronceado, y tenía una camiseta blanca de tirantas como Kingdom Hearts 1, pero al final cambió la apariencia en Kingdom Hearts 2 por la que conocemos, con un traje más similar a de Quistis de Final Fantasy 8. 5. Algunos fans creen que Kairi podría haber sido jugada al menos en un corto tiempo durante Kingdom Hearts 1. En los trailers iniciales hay unas palabras que dicen, vamos chicos, tenemos que salvar a Sora, dando a entender que alguien está con Donald y Goofy y deciden ayudarle. Este momento sería justamente cuando Sora se convierte en un sin corazón, en el cual Kairi se va con Donald y Goofy. Como Kairi no tenía un arma, en vez de hacerla jugar lo hicieron que se jugara Sora sin corazón. ¿Puede ser que en Kingdom Hearts 3 por fin juguemos como Kairi? Estas son las curiosidades de Kairi. Decidnos en los comentarios qué personajes queréis para el próximo vídeo de la serie. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentad, suscribíos para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!